Música Bienvenidos a IMAX Televisión, empezamos el mes de marzo en IMAX Deportes, vamos ya con los titulares de este martes. Música Conexión con Santi Urdiales, hablamos con el entrenador del balonmano, Caserio Ciudad Real, para hacer un balance del partido de este fin de semana contra la Almería. Fútbol Sala Melilla 4, Fútbol Sala Deportivo Puerto Llano 5, el conjunto rojillo pasó de un 0-4 a sufrir la remontada local, el último minuto fue de infarto y a falta de 9 segundos el puertollano logró hacer el 4-5. Y Fútbol Sala Valdepeñas 3, Prone Lugo 4, el conjunto minatero no jugó al nivel que nos tienen acostumbrados y perdió 3 puntos en casa. Música El balonmano Caserio Ciudad Real es uno de los mejores equipos de la primera estatal con muchas opciones al ascenso. Estamos acostumbrados a que nos den alegrías cada jornada, es un equipo joven que no lleva demasiado tiempo jugando junto y aún así partido a partido siguen puntuando. Este fin de semana consiguieron imponerse en pista rival contra la Almería con un marcador de 21 a 28. Vamos a escuchar ahora la conexión telefónica que Imás Deportes ha mantenido con el entrenador del equipo, con Santi Urdiales, sobre el encuentro de la pasada jornada. Hoy Imás Deportes habla con el entrenador del balonmano Caserio Ciudad Real, Santi Urdiales. Santi, este fin de semana jugasteis contra la Almería, un resultado aparentemente cómodo, ganasteis de 7 puntos, 21 a 28. No sé qué balance haces del partido. Bueno, contento, contento porque la verdad que era un partido que teníamos mucho respeto, una pista donde el líder había empatado y el Lanzarote que iba a perder había perdido y además presentábamos 6 ausencias. Así que es un partido que teníamos mucho respeto y como pensábamos fue un partido muy guau, hasta el minuto 15 el resultado, aunque fuimos casi siempre por delante, fue un resultado muy corto. Y bueno, en los últimos minutos la verdad que sacamos el carácter, sacamos ahí nuestra calidad y conseguimos llevarnos los dos puntos que al final eran lo importante. Lo acabas de decir tú, llegabais al partido con bajas importantes, tuviste supongo que tirar de juveniles, ¿cómo los viste? Bien, la verdad que ya no solo que tuve que tirar de juveniles para completar la convocatoria, sino que gente que en otros partidos había tenido menos peso y tuvo que jugar un minuto, pues respondió de perfección. Cuando hicimos el equipo en pretemporada era una de las cosas que le dimos más importancia, tener una plantilla larga porque sabíamos que a lo humano con los contactos suele haber muchos problemas y muchos tipos de lesiones. Y bueno, muy contentos porque tenemos una plantilla larga y quien no juega un partido se preparó siempre para jugar el próximo. El jueves, Santi, decías que el Almería estaba mejor que en la primera vuelta y que en su pista era un rival fuerte, como acabas de decir antes. ¿Te dio esa sensación que estaban mejor que en el partido de la primera vuelta cuando jugasteis este fin de semana contra ellos? Sí, sin duda. No solo Almería, evidentemente ya han pasado muchos meses, los equipos se han acoplado, ahora mismo es un momento de la temporada que es súper importante y bueno, a este momento pues llegan todos los equipos mejor, incluidos nosotros por supuesto. Y bueno, como se ha visto esta jornada en que de los cinco primeros solo fuimos cabajas de ganar nosotros, pues eso demuestra complicado que va a ser de aquí a final de temporada sacar puntos. Cualquier partido lo difícil que va a ser, Manzalote por ejemplo en su casa que no había perdido ningún punto, pues con el colista, con Manzanares. Esto va a ser de aquí a final, va a ser una batalla cada partido, una guerra y sea capaz de ser más regular y fallar menos, pues seguramente conseguirá su objetivo. Para el partido de este fin de semana, ¿vas a seguir teniendo tantas bajas o se van a ir recuperando ya algunos de los jugadores? Bueno, en principio esperamos recuperar a algún jugador, no muchos porque bueno, varias lesiones pues son un poco más de larga duración, pero bueno, como dije en la entrevista, como dije el jueves, ahora mismo lo único que pensamos es en los que estamos. Tenemos calidad de sobra para seguir peleando cada partido, va a ser un partido complicado también, Manzanares nos consiguió empatar en el partido de ida y eso demuestra que es un equipazo y en esta última jornada también... Empató al líder, además. Empató con el líder y bueno, todo esto indica que va a ser un partido complicado y que bueno, tendremos que prepararlo lo mejor posible. Pues Santi Urdiales, muchísimas gracias por habernos atendido y haber entrado, haber hablado este ratito con Imas Deportes, que vaya muy bien y que haya mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros por el apoyo, un abrazo. Hablamos ahora del fútbol sala, empezamos hablando del fútbol sala deportivo puertollano, que a pesar del viaje y del cansancio hizo un gran partido en Melilla. El conjunto industrial logró un marcador de 0-4 en la primera parte, parecía que ya estaba todo ganado, pero tras la vuelta de vestuarios el conjunto local apretó los dientes y logró las tablas. Un empate a cuatro que se rompió a nueve segundos del final, cuando Medi logró el definitivo 4-5 para el puertollano. El fútbol sala puertollano Deportes Zeus se reencontró con la victoria en un partido épico, donde tras colocar el marcador en 0-4 al descanso, vio como el Melilla recortaba distancias hasta conseguir el empate. Pero a falta de nueve segundos el conjunto rojillo logró el gol de la victoria y se llevó los tres puntos. El partido comenzó con los locales presionando mucho a los visitantes para no dejarles salir con el balón jugado. La primera la tendría Barroso, pero su disparo se marchó afuera. La primera para los manchegos llegaría con un disparo de Carlos García que rechazó Mendiola. A pesar de la presión, el puertollano seguía intentando inaugurar el marcador por mediación de Mario y Tomás, pero no pudieron llevar sus remates al fondo de las redes ante la oposición de los defensas locales. El partido en los primeros minutos estaba muy trabado con apenas llegadas a las porterías. El primer gol para los rojillos llegaría en el minuto 6 con un disparo desde la izquierda de Nano que rechazó Mendiola y Pasamón, en boca de gol, aprovechó para subir el primero al casillero de los manchegos anticipándose al portero local. El gol le dio fuerzas al puertollano, que en el minuto 9 colocaría el segundo de botas de Dani Colorado. A partir de este momento los rojillos controlaban el partido y como no hay dos sin tres, en el minuto 13 Nano, tras saque de banda de Tomás, colocaba el 0-3 en el marcador. Con este resultado en contra, el Melilla reaccionó poniendo en algún que otro aprieto a Borja. Los rojillos, al ver una mejora en el juego del rival, quisieron matar el partido, poniendo el 0-4 por mediación una vez más de Dani Colorado. En la segunda parte el panorama cambió totalmente y los locales salieron a tumba abierta buscando la remontada. El Melilla presionaba muy arriba buscando recuperar rápido el balón. Borja tuvo que desviar un disparo de Barroso. A falta de 19-24 para el final, Carlos Campos mandó a Mendiola a jugar de 5, cosa que haría ya durante toda la segunda parte. La nueva táctica dio resultado y en el minuto 25 Javi Lillo, en el segundo palo, puso el 1-4 en el marcador. A partir de este gol cambió el partido para el Melilla. En el minuto 29 Yusef acortaba las distancias tras el lanzamiento de una falta que se coló como un misil en la portería defendida por Borja. 2-4 y tocaba seguir remando. Ante este acelerón, el puertollano intentaba hacer algún gol más, pero todos los intentos resultaban fallidos. A falta de 7-24 para el final del partido llegaba el 3-4 por parte de Kiko. La remontada se estaba produciendo, por lo que Javier Uceda pidió tiempo muerto para organizar a los suyos. El partido no acababa de cerrarse por parte de los rojillos y Javi Lillo ponía el empate en el minuto 35, para desesperación de los visitantes, que veían cómo les remontaban un 0-4 en 15 minutos. Último minuto de infarto. Se cantaban las tablas cuando a falta de 9 segundos para el final del partido llegaría el delirio para los rojillos. Gran jugada del equipo que culminó con suma tranquilidad Medi, batiendo por debajo a Mendiola, que no pudo hacer nada por evitar el definitivo 4-5. Los rojillos se quedan en la novena posición con 24 puntos, poniendo tierra de por medio con sus perseguidores, visitando el próximo sábado al Hércules San Vicente. Y de una victoria pasamos a contarles una derrota. El fútbol Sala-Valdepeñas no tuvo su mejor tarde este sábado contra el Prone Lugo, contra el que perdió por 3 goles a 4. Tras esta derrota, el conjunto vinatero es ahora sexto con 39 puntos. El fútbol Sala-Valdepeñas cayó derrotado en su pista, 10 meses después, frente al Prone Lugo con un resultado de 3 goles a 4. Zamo adelantó a los locales, pero Pedraza, Kevin y Palermo protagonizaron la remontada. De nada servirían los tantos de Carlos y Zamo para empatar, ya que Palermo pondría la puntilla. Nueva jornada y nuevo partido vital para Valdepeñas en su pista. El Lugo rendía visita al conjunto valdepeñero, sabedor de que ningún equipo se ha llevado los 3 puntos del Fortín Azulón, pero con la ilusión de ser los primeros en hacerlo. Por su parte, Valdepeñas no podía fallar, pues a estas alturas de la temporada no se podía permitir otra cosa que no fuera sumar de 3 en 3. El partido comenzaba como la tarde, fría. Prácticamente no se produjeron ocasiones que reseñar, a excepción de algún tímido acercamiento de ambos equipos. Una vez sobrepasado el ecuador de esta primera mitad, Valdepeñas se iba a colocar por delante. Zamo batía a Óscar con un remate ajustado al palo. Cuando parecía que el partido entraba en calor en esta gélida tarde, Nacho Pedraza terminaba de enfriarla con el tanto del empate, logrando enviar el balón al fondo de la portería de Pepote. El conjunto de Manolo Vázquez se mostraba muy peligroso cada vez que se acercaba la meta azulona. De ahí, al final de la primera parte, el partido continuaba frío con un ambiente raro en el pabellón del complejo deportivo Virgen de la Cabeza. Los jugadores se contagiaron de este ambiente y las ocasiones brillaban por su ausencia. Zamo era el más incisivo de un Valdepeñas que no estuvo cómodo en el transcurso de los primeros 20 minutos. Ya en la segunda mitad, Kevin adelantaba a los gallegos. Tras una jugada personal, el jugador visitante anotaba a placer el segundo de su equipo y dos minutos más tarde, Palermo ponía el tercero en el marcador. Doble jarro de agua fría para el Valdepeñas que se encontraba muy tocado. Cuando más complicadas estaban las cosas, más se crece conjunto azulón y su pabellón. Las ocasiones de Miguelito primero y la de Joan y Quiquillo después subieron la temperatura al partido. El lugo estaba en bonus. Carlos, aprovechando un envío de Joan al segundo palo, iba a recortar distancias en el electrónico. Eran los mejores momentos del Valdepeñas en el partido. Entre Óscar y el poste, evitaban el empate de Zamo. El conjunto de Leo Herrera lo seguía intentando con Quiquillo de portero jugador. A 44 segundos de la conclusión, Zamo lograba poner las tablas, pero 8 segundos después, Palermo, jugando de 5, hacía el 3-4. Acto seguido, Joan mandaba el esférico al palo. Así llegaba el final del encuentro. No fue la tarde de un Valdepeñas que volvió a perder en casa en un partido de liga 10 meses después. Pues toca seguir luchando y los valdepeñeros tendrán la oportunidad de sacarse la espinita la semana que viene de nuevo en su feudo frente a Melilla para volver a sumar los tres puntos en su pabellón tras una fría tarde en la que Prone Lugo congeló Valdepeñas. Tras el partido, el propio club entrevistó a algunos de sus protagonistas. Les mostramos primero las declaraciones del entrenador del fútbol Sala Valdepeñas, Leo Herrera. Sí, los empates nos hemos enterado luego al terminar el partido. Ahora cuando nos ha finalizado, nunca viene bien una derrota. Aquí en casa, la verdad que estábamos encontrándonos muy solventes en los partidos en los que habíamos disputado aquí. Nos encontrábamos muy bien, arropados, con confianza. Pero bueno, como hemos dicho en otras ocasiones, cuando ganábamos, lo tenemos que decir ahora cuando perdemos. Esto es segunda división, es un nivel altísimo el que hay. Ya sabíamos del potencial que mostraba Lugo. Si veíamos los partidos que había tenido con Pozo, con Canarias, con todos los equipos que están arriba, con Hércules, con todos los equipos que están arriba, sabíamos de la dificultad que teníamos. Nunca viene bien, pero nosotros ahora, lo mismo que en la victoria, consideramos que teníamos que seguir paso a paso y partido a partido. Ahora no debemos porque hará manos en el ceso y continuar lo mismo, ir uno por uno a cada uno de los partidos que nos queden. ¿Se puede calificar de tropiezo? Sí, todo lo que sea perder en casa es un tropiezo, está claro. Y más cuando tenemos las aspiraciones que tenemos ahora y el nuevo objetivo que tenemos. Entonces, todo lo que sea perder se le puede llamar de la manera que quiera o que se quiera, pero sí que supone un freno en nuestras aspiraciones. Hoy de haber ganado, pues la historia cambiaría mucho, pero nos tenemos que quedar con lo que ha pasado, que no se ha ganado y lo que tenemos que intentar es corregir los errores que hemos tenido para que no vuelva a suceder y que contemos el resto de partidos cuantos más puntos mejor. Se salvó un punto en el último segundo ante Cartagena, se ganó en un partidazo en Murcia. Le comentaba Zamo, después de ese partido parece que ha llegado en el peor momento, no un bajón a lo mejor físico, sino no de buen juego del Valdepeña. Se sufrió con el Ciudad de Narón. Hoy parecía que el Valdepeña está un poquito más sobrio jugando en casa. Luego se pierde en Gran Canaria. ¿Se puede decir que es el peor bache en el peor momento? Si miramos las estadísticas, creo que es la primera vez que perdemos dos partidos seguidos. Lo único que, bueno, que el nivel es lo que hay. No es lo mismo el venir a Valdepeña a exponer, a estar ahí arriba, a presionar de arriba. Ahora son distintos rivales y distintos estilos de juego los que hemos tenido. Los equipos cuando vienen a Valdepeña vienen a aguantar en 15 metros. Equipos muy ordenados como el que nos hemos encontrado hoy, muy ordenaditos y con una efectividad cara a portería tremenda. Hemos intentado usar nuestras armas para poder generar ocasiones y marcar goles. Creo que las ocasiones las hemos tenido, pero luego no hemos acertado cara a portería y hemos fallado algunos goles que en condiciones normales no vamos a fallar o no se van a fallar. Si queremos sobre todo tener el máximo objetivo, el más ambicioso, que sería el de subir a primera, pues son situaciones que te castigan mucho, que te penalizan mucho y creo que hoy tanto el acierto suyo, cara a portería, como el desacierto nuestro, pues ha sido fundamental. Zamo, uno de los nombres propios del encuentro, también habló después del partido. Aquí lo tienen. Ha sido un palo muy duro. Lo que pasa es que es verdad que aunque esté Prone Lugo ahí abajo en la clasificación, está haciendo una segunda vuelta muy buena. Sabíamos que los partidos, tanto las victorias como las derrotas, las ganaban en el último minuto, en el último tramo del partido y nosotros sabíamos de la dificultad y bueno, creo que hemos trabajado bien. Ha habido ratos en el partido que nos hemos ido un poco del partido y se han aprovechado de ellos y yo creo que se han llevado la gata de agua. Se puede decir que después de la gran victoria en Murcia, el equipo ha entrado en el peor momento, no estado de forma, sino en el peor momento de juego desde esa victoria. Le costó ante el Narón, en Gran Canaria también costó meterse en el partido y hoy también ante el equipo del Prone. Sí, bueno, es que ahora el tramo de liga que queda es el más duro. Hay equipos que ya no se juegan nada, pues como Lugo, que viene a un campo como este a disfrutar, a hacerse ver, a ganarse las renovaciones o a buscar equipo. Luego en Arón, tres cuartos de lo mismo, son equipos que no se juegan nada, van a trabajar lo máximo. En Canaria pues nos llevamos un palo porque nos costó meternos en el partido y bueno, es que las ligas son muy largas, entras en matches y es así. Se puede dar, a ver, la afición ya se puede, a lo mejor cree que el ascenso directo está muy lejano, son 6 puntos, 7. Encontramos el colaboraje particular. Lo importante yo creo ahora para levantar un poco la moral es recuperar esa primera posición en el playoff, tres puntos de distancia con el Hércules. Bueno, ahora en estos momentos la verdad es que tenemos que pensar en nosotros mismos, en recuperar las victorias, el juego, la confianza y yo creo que bueno, que estamos ahí, estamos haciendo buena temporada, hubo partidos que jugamos peor y al final se terminó ganando, hoy pues ha dado la vuelta a la moneda, hemos perdido a falta de 30 segundos o 40 segundos y bueno, hay que seguir trabajando, estamos ahí, hay que ser realistas. Yo confío en este equipo, entonces no me voy a poner techo y a seguir para adelante. Ha matado mucho tras el empate a tres, que en la siguiente jugada Palermo de portero, jugador líder de su casa, no ha estado muy acertada ahí Pepote, que se ha retirado un peli hundido cuando ha acabado el partido, ahí ha matado ya al Valdepeñas, porque con el empate a tres, los últimos segundos había sido un infierno para Prone. Sí, seguro, si hubiéramos aguantado el portero jugador, seguramente también estábamos descolocados, estábamos haciendo cambios, no esperábamos que fuese nada por el partido Prone, la verdad que ha sido algo arriesgado, le ha salido bien, y bueno, lo de Pepote ha sido un accidente, otras veces las para, ha estado en el partido, nos ha mantenido ahí, y vamos, yo creo que no tenemos nada que achacarle. Próximo partido en casa de nuevo, con esta gran acción que ha vuelto a llenar el pabellón ante Melilla, a sumar y a seguir y a seguir soñando, porque esto es un sueño y los sueños hay que sudarlos y sufrirlos. Sí, por supuesto, nadie dijo que era fácil, o sea, el objetivo que tenemos es difícil, y bueno, a seguir, a soñar y sobre todo a disfrutar de esta gran afición. Hoy ha tenido minutos Carlos, casi la clava en la primera, en la segunda la ha clavado, qué importante eran estos minutos y ese gol para Carlos. Sí, por supuesto, Carlos entró en una mala racha, estaba a falta de minutos, y bueno, la verdad que todos los compañeros, aunque no jueguen, el día a día pues ayudan mucho al equipo, y hoy ha tenido la oportunidad, la ha metido, la ha clavado, y espero que coja confianza para seguir ayudando al equipo. Y para finalizar, ¿qué le puede decir a la afición que se ha ido un tanto desencantado en esta derrota, el veneno, Zamo? Bueno, pues lo siento mucho por la derrota, e intentaremos que no vuelva a suceder, una y no más. Muchas gracias, Zamo, y mucha suerte para el partido de los sábados. Gracias. Y como cada martes, ya saben que toca presentar a nuestro compañero Benjamín Hernández, que repasa la actualidad del fin de semana en La Otra Crónica. Hola, amigos y amigas. Imagino que en esta sección estéis echando de menos la voz de Benjamín Hernández, y caballero, que sé que le gusta ponerle esa coletilla a su denominativo de origen, porque también tiene madre, y qué madre. Y lo que tiene es tener más vacaciones que nadie. Lo sabe hacer bien el Tito Benja, que todavía se pregunta por qué no bastaron los goles de Rubén Castro para que su Betis sumara los tres puntos, pero que sé que ha disfrutado de nuestro fútbol, incluso del encuentro entre el Real Madrid y el Atleti, que de nuevo se llevaron los del Cholo, batiendo récord, cuando contaron con 55 horas para preparar un encuentro para el que los blancos tuvieron una semana entera. En fin, como cada semana, me asomo a sus televisores, receptores y páginas de internet para contarles algunas cosas que no sé si serán de su interés, pero que se me sale del corazón y a veces de las tripas. Porque en el deporte, digamos lo que digamos, lo que nos mueve es el sentimiento, que unos clásicos localizaban en el músculo cardíaco, otros en el estómago e incluso en el hígado. Entre la masa hepática y la pancreática, decían los galenos, prescientíficos, que se producían los accesos de melancolía. Si tiene que ver con la tristeza que una borrachera puede ocasionar, desde luego, por ahí está el sitio indicado. Pero la disfonía me obliga a pensar en otras alternativas. Yo también considero que podría estar en la laringe, porque cuando la voz me falla, siempre responde a un esfuerzo, a la tensión o a algún grito en un partido de fútbol o fútbol sala, que es lo que más me ha llevado a los terrenos de juego. Aún así, no me ha dejado de gritar tampoco en el baloncesto, en algún encuentro de balonmano y hasta de tenis, con lo que ha sido molestado por propios y extraños. Además de verdad, Benjamín. Si a esto unimos el frío, ya tienes todos los componentes necesarios para hablar como la niña del exorcista. O sea, que entre el invierno, que es alternativo, caluroso, helado y está lleno de competiciones, y que odio, sobre todo a las estaciones, como todos mis amigos saben, y tener unas cuerdas vocales que parecen sogas, me quedo medio mudo y me llevan a los demonios. Porque lo que nos gusta es ganar, aunque digamos cosas hermosas sobre la participación y el buen juego. Si ganamos de penalti injusto, una vez agotado el tiempo de descuento, lo celebramos como si hubiéramos cosechado una goleada. Y nos fastidia empatar o perder, como a los verdiblancos y merengues este fin de semana. Por ejemplo, para hablar bien y para sacar esta melancolía y hablar del triunfo, vamos a hablar de fútbol, El portoyano se reencontró con la victoria en un partido épico, donde tras colocar en el marcador el 0-4 al descanso, vio como el conjunto norteafricano jugando de 5 le empataba el partido. Pero lejos de rendirse, tiró de casta para la falta de 9 segundos, adjudicarse el partido y traerse los 3 puntos en juegos para casa. Un partido que empezaba ya en la madrugada del sábado con un viaje de más de 12 horas, donde la nieve y la lluvia acompañó a los rojillos hasta Melilla, donde llegaron apenas 75 minutos antes de iniciarse el partido. Los machegos supieron sobreponerse al cansancio y realizar una primera parte de tiralíneas. Se había sufrido en la segunda ante el ímpetu de Melilla, que llegó a empatar el marcador y adjudicarse el partido sobre la bocina con una jugada magistral que culminó Medi. Enhorabuena, chicos. A ver si seguimos así en el próximo partido en el Antonio Rivilla, acallando a aquellos que se atrevieron a escribir que este partido era sencillo para el Melilla. Bendito karma. Por lo general ha sido un buen fin de semana para nuestros equipos salvo excepciones en la tercera división. El Almagro alzando el vuelo. El Villarrubia sumando de uno en uno, aferrándose con la esperanza a la categoría y el Ciudad Real, cuesta abajo y sin frenos. Cuando la idea de luchar por los play-offs se ha ido deshaciendo a cada partido. Más abajo, quien se ha abonado al triunfo ha sido el Atlético portoyano, que dio el campanazo en Miguel Turra devolviendo el pesar del encuentro de ida. El fútbol tiene estas cosas. Siempre brinda segundas oportunidades y Manolo Rodríguez bien sabe de ello. Enhorabuena, chicos. En primera autonómica, empate del Almodóvar que poco a poco se está despidiendo de poder subir a la categoría que perdió el año pasado. El que parece que jugará el año que viene contra el equipo Almodóvar es el Calvo Sotelo que volvió a golear en casa. 3-1 al descanso, esperando el tanto de Luismi, el Henry Larson del equipo minero, que puso la guinda con su golito. Me alegro por él y por ellos. Y por quienes también nos alegramos enormemente es por las chicas del Salesienos que ganaron al Cádiz con un solitario gol, pero que da algo más que oxígeno para esta recta final de temporada. Bien por nuestras chicas. En fin, que también me quedo con el cansancio de los 5,5 km recorridos por la esperanza de nuestros niños, Jesús Dueña y Sergio Buitrago. Más de 300 corredores en el circuito del Pozo Norte donde hubo tantas capas de superhéroes como zapatillas dispuestas a correr. Buenas semanas para todos y buen comienzo de marzo. Y abrimos la despedida como siempre mostrándoles la foto del día de este martes 1 de marzo. Vean. La envía Ramón Molina. Están viendo al portero del Formac Villarrubia, Carlos Villa, protagonista principal del partido de este fin de semana entre el Quintanar del Rey y el Formac Villarrubia. El guardameta paró dos penaltis seguidos ya que el árbitro mandó repetir la pena máxima y salvó así tres puntos de oro para su equipo. Les recordamos ya saben que si nos quieren enviar cualquier fotografía a cualquier imagen a Imas Televisión o Imas Deportes lo pueden hacer a través de la siguiente dirección fotos arroba imastv.es Nada más Imas Deportes vuelve mañana ya lo saben alrededor de las 8 y cuarto de la tarde para analizar toda la actualidad deportiva de la provincia. Hasta entonces sean muy felices. Adiós. 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 Adiós.